Hola a todos, bienvenidos a otro video y aquí hablaremos sobre la selección femenina de los Estados Unidos. Entonces vamos a comenzar con este video. Nosotros ganamos muchas medallas de oro durante estas Olimpiadas y nosotros ganamos una medalla de oro en las Olimpiadas para el fútbol, pero no fueron los hombres, fueron las damas quienes agarraron el oro y ganaron y pudieron hacer su parte del medallero de los Estados Unidos. Entonces vamos a ver, vamos a hacer un análisis del partido contra Brasil. Vi un poco del partido, les diría una mentira si les digo que yo vi todo el partido, pero yo estaba viendo el partido, aquí y allá yo estuve ocupado haciendo otras cosas también, pero de lo que yo vi fue de que esas mujeres, de que ellas supieron responder después de tanto de lo que estaba alrededor de este equipo. Después del mundial, que en mi opinión y para muchos aficionados de la selección femenina, fue un total fracaso, el que fue el mundial pasado, en el mundial femenino obviamente. Ellas después ganaron un partido, ganaron la Copa Oro femenil, aunque la ganaron que perdieron contra México. Yo creo que ese partido contra México cambió mucho a este equipo, porque este equipo realizó que tienen que ser más unidas, tienen que saber, tienen que ser más fuertes para responder a las dificultades. Y yo creo que en este torneo se vio todo. En los partidos de preparación no estaba convencido para las Olimpiadas, para este equipo, pero después las Olimpiadas empezaron y estas mujeres se alzaron al nivel para poder competir con las otras selecciones en las Olimpiadas, y ahora terminan con una medalla de oro alrededor de sus cuellos. Ni cada una de estas muchachas que tienen demasiado talento. Las tres delanteras, Sofía Smith, Mallory Johnson y Trinity Rodman, es el tridente para este mundial. Yo lo digo con todo, porque verdaderamente ellas son, ellas van a ser el tridente para este año. Me estoy totalmente convencido. También, Girma fue el central, la central fue muy buena, muy buena, muy buena central Girma. Dun, Dun jugó un torneo muy bueno. Y qué olvidarse de, uno no se puede olvidarse de la portera Nair. Nair es la mejor portera en la historia de esta selección, porque ella se alzó al nivel para poder competir en estas Olimpiadas, y ella tuvo un gran partido contra Brasil, tuvo grandes atajadas, y para mí, ella es una de las mejores porteras en la historia de nuestra selección. Ella ya ganó el mundial, y ahora es una medallista olímpica, y no nada más cualquier medallista olímpica, ella es una medallista de oro. Es algo que, ya somos cinco veces medallistas de oro en el fútbol femenil, y ahora para el mundial femenil que se viene en unos cuantos años, ojalá que puedan ser cinco veces campeonas del mundo, para que finalmente nos podamos coronarnos como pentacampeonas en el fútbol femenil. Ojalá que se pueda dar, esta selección hizo lo que nosotros tenemos que esperar de los hombres, es de que responder después de un fracaso, y ellos supieron responder después del fracaso que fue el mundial, porque ganaron la Copa Oro Femenil, y ganaron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, y ahora ya van con todo para el mundial que se viene. Ojalá que los hombres puedan hacer la misma cosa después de esta Copa América. Ojalá que se pueda dar. Vale. Entonces, es todo lo que quiero decir. Ojalá que los hombres puedan aprender algo de las mujeres. Este grupo de jugadores que nosotros tenemos es nuestra generación orada, y yo creo que si hay otro grupo que ellos tienen que aprender de ellos, de ella, o de ellos, o en este caso ellas, tendría que ser este grupo de mujeres, porque esas mujeres no nada más tienen talento, ellas tienen el corazón para representar a este país. Entonces, es todo lo que quiero decirles. Gracias a todos por ver este video. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.